Llevamos cerca de 500.000 dosis, empezamos la campaña tardíamente porque tardíamente fue enviada al país la vacuna por distintos problemas que ya fueron analizados y las primeras siete semanas fueron muy exitosas porque se superaban los niveles de años anteriores. Ahora estamos estancados en aproximadamente 500.000 dosis administradas, pero recordándole a toda la población que ya están circulando los virus de la gripe que en América, en el hemisferio sur, han habido casos muy graves con muertes por gripe y que todavía es útil que se vacune la población que lo necesite, fundamentalmente los grupos de riesgo porque recién han empezado a circular los virus gripales y están a tiempo de ser protegidos por esta vacuna. Pero alrededor del 60% de las niñas fueron vacunadas con HPV, algunas no fueron vacunadas o porque ya estaban vacunadas o porque algunos padres preferían ir al vacunatorio con las niñas y otras porque se negaron, obviamente, porque se negaron. Para nosotros fue muy importante poner el tema sobre la mesa de la importancia de las vacunas, tanto en las niñas como en los varones, porque como hablábamos antes de Sarampión, estamos convencidos que una de las maneras de lograr disminuir el cáncer de cuello uterino es con la vacuna del HPV. No es la única medida. Hay tres medidas para disminuir el cáncer de cuello uterino. La vacuna, la educación sexual y el control con Papa Nicolau que se deben realizar las mujeres. Con esas tres medidas podríamos evitar que 350 mujeres por año tuvieran cáncer de cuello uterino en el país, que 140 mujeres por año se mueran de cáncer de cuello uterino y que esas 350 y esas 140 pertenezcan a las clases más pobres del país porque son las que menos controles se hacen. La vacuna tiene esa finalidad y la vacunación en las escuelas tuvo como finalidad transmitir a la población la preocupación de las autoridades sanitarias porque estas medidas que están demostradas en el mundo que son útiles, nosotros las podamos cumplir.